¿Qué cursa en el obrado? Por tanto, el suscriptor juez administrado en justicia a la hora de la nación declara aprobada la demanda, en consecuencia, sentencia de mandado 8 años de prisión en la cárcel de San Pedro. 8 años de prisión en la cárcel de San Pedro Te atragué mi cariño, todos mis sentimientos Confié en ti, más que en mi propia vida Qué gran decepción, saber que me engañabas Cómo puedes matar, mi corazón maldita Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Si yo te quería, tanto te amaba Dime por qué mi amor, por qué me has engañado No te importó nada, nada de mi cariño Ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas Y llegó a tu vida Pink Bear La Cora Dentro de mi cariño, todos mis sentimientos Confié en mi cariño, todos mis sentimientos Confié en ti, más que en mi propia vida Qué gran decepción, saber que me engañabas Cómo puedes matar, cómo puedes matar, mi corazón maldita Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Si yo te quería, tanto te amaba Dime por qué mi amor, por qué me has engañado No te importó nada, nada de mi cariño Ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Dime por qué mi amor, por qué me has mentido Si yo te quería, tanto te amaba Dime por qué mi amor, por qué me has engañado No te importó nada, nada de mi cariño Ahora tú vas a apagar todas mis lágrimas